Vamos a ganar a la crisis juntos, recuerde que vamos a salir de esta, de esta salimos todos juntos, claro, con muestras de solidaridad y también de entendimiento y de apoyo para los que están pasándola complicado. Vámonos con esta bonetería, el primero rápido, la bonetería mi abuelita que tiene 75 años, vive sola y se dedica a vender cosas de bonetería, también bordas, servilletas, están en la zona de Pantitlán, ahí están los pedidos, buenos diseños y le ayudamos a una abuelita, 75 años, vamos a echarle la mano, por supuesto. Vamos con estas caretas personalizadas, ah, mira, estas caretas que, bueno, pues es el nuevo, la nueva normalidad, hay caretas, vamos a tener que utilizar de este tipo y ahí está del Spider-Man, de Hulk, de Bart Simpson, de Homero, de Maggie, de Blue Demon y de varios más, así que bueno, pues ahí están, las estamos observando en pantalla, ahí está el teléfono. Bueno, nos vamos ahora con una rosca de tamal, ¿recuerdan cuando vino una rosca de tamal aquí a estos estudios de Telediario, que le hincamos el diente? Y bueno, pues ahí está, esta opción, muy buena, es de Diego y también de Héctor Ortega Madrid, de lunes a domingo, el número telefónico está ahí, ahí yo creo que manejan toda la Ciudad de México y la hora conurbada, porque no dice que se restringe a un solo sitio. Eso está buenísimo, y estas empanadas caseras, hombre, qué maravilla, ricas empanadas a la chilena, carne, queso, camarón, champiñón, elote, buenísimo, ¿eh? Nada más falta ahí el chimichurri y con eso estoy del otro lado. Buenísimo estas empanadas, ahí está el número telefónico, recuerde que nos lo puede hacer llegar al 55 80 80 0606. La pausa, ya volvemos.